Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. En YouTube existen decenas de creadores de contenido que se aprovechan de sus seguidores de las peores formas posibles. Ya sea ellos promoviendo estafas a cambio de un poquito de dinero o sus suscriptores usando sus nombres para estafar a sus fans sin cautos. Y el día de hoy hablaremos de 5 casos de YouTubers y empresas que estafaron a todos sus seguidores. Sin más que decir, empecemos con este emocionante top. Número 5. Machinima Machinima era una network de YouTubers que se encargaba principalmente de compartir y promocionar los videos de sus creadores. Que en su gran mayoría eran sketches dentro de videojuegos. Un tipo de metraje que se haría tan popular que tomaría el nombre de la misma empresa, los Machinimas. Aunque pronto se expandieron para cubrir contenido gaming en general. En su mejor momento tenían más de 12 millones de seguidores y era uno de los canales con más suscriptores del mundo. Pero a pesar de su éxito era bastante controversial por muchas razones. Pero primero hay que explicar qué es una network y por qué eran tan populares hace unos años. Una network es una empresa que ayuda a otros creadores de contenido. Les da la oportunidad de monetizar, les consigue sponsors, los ayuda a colaborar con otros YouTubers, soporte técnico y muchísimas cosas más a cambio de, cómo no, un porcentaje de tus ingresos. Por desgracia, la mayoría de estas eran una estafa. No te conseguían oportunidades de ningún tipo. Y para lo único que eran buenas era para cobrarte su comisión, que variaba entre el 20 al 60%. En un inicio las networks tenían sentido, ya que monetizar en YouTube no era tan simple como lo es ahora. Y los creadores debían elegir entre perder un 50% de sus ingresos o no ganar absolutamente nada. Es por eso que muchos dependían de las networks y no había ninguna más grande que Machinima. Al punto en que todos conocían su nombre, ya que su intro aparecía en cientos de videos. Pero, ¿cómo llegaron tan lejos? Pues para entenderlo hay que explicar sus orígenes. Como ya dije, la palabra Machinima se refiere a sketches grabados dentro de un videojuego, una clase de contenido bastante popular a inicios de internet. En 2001, los desarrolladores de videojuegos no permitían que la gente subiera cortos de sus juegos a internet, ya que al igual que la música, tienen copyright. De hecho, hasta el día de hoy, por si no lo sabían, los videojuegos tienen copyright. Solo que muy pocos creadores abusan de este, solo Nintendo. Pues en el año 2000, los creadores de Quick Arena 3, juego en el que se hacían muchísimos sketches, anunciaron que tomarían acciones legales contra todos los que distribuyeron su material editado en las redes sociales, con el fin de supuestamente detener a los hackers. Por desgracia, este también incluía el programa para grabar cortos, por lo que ya no había forma de seguir creando contenido gamer en YouTube. Fue ahí que apareció Machinima.com, una página donde se recopilaban estas animaciones y protegía a sus usuarios de cualquier problema externo, comprando los derechos de todos los juegos. Al ser una especie de refugio para crear este contenido, logró crecer rápidamente, aunque no pegaría un verdadero boom de popularidad hasta el año 2011, cuando se crearon su propio canal de YouTube. Y no solo porque subían Machinimas y ya, sino que también ayudaron con otros problemas del sitio. Verán, en esa época era imposible monetizar gameplay, ya que como les dije antes, los videojuegos se estaban protegidos por derechos de autor. Y como los gameplays eran la moda, aparecieron múltiples networks que ayudaban a monetizarlo, siendo Machinima la más exitosa y con diferencia. Ellos te prometían todos los beneficios que mencioné al principio del video y la posibilidad de monetizar tu contenido, solamente por un porcentaje de tus ganancias y exclusividad por 3, 4 o hasta 5 años. Y aunque pueda sonar muy turbio y firmar por tanto tiempo, a los youtubers no les importaba ya que tenían muy pocos seguidores y de igual manera no esperaban ganar mucho dinero. Gracias a esto, Machinima creció extremadamente rápido, ganando millones de subs en cuestión de meses y expandiendo su contenido no solo a sketches o gameplays, sino también animaciones y videos sobre gaming en general. Eran uno de los titanes de la plataforma, pero su avaricia, malas decisiones y cambios en la política de YouTube terminaron por destruir todo lo que habían construido. Machinima era muy conocida por cobrar una cantidad absurda de dinero a sus creadores, mientras que no les ayudaba en lo más mínimo e incluso ignoraba sus correos durante meses. Eso sí, nunca se olvidaban de cobrar. Muchos youtubers famosos fueron víctimas de sus malas prácticas, como por ejemplo Vegetta777, quien en el año 2012 anunció que se volvió partner de Machinima y que por fin podría grabar gameplays de Halo y Battlefield sin que los desarrolladores le tumben el canal. Entonces, por dinero no ha sido, pero cierto es que ya últimamente estaba viendo una serie de limitaciones en mi canal a la hora de subir distintos videojuegos, puesto que ya sabéis que Electronic Arts no me dejaba subir Battlefield 3. De tal forma que, bueno, pues he pedido el partner, ahora ya puedo subir ese juego, así como otros muchos que también me dan la autorización de subir dicha compañía. Obviamente, él solo veía los puntos positivos de Machinima, ya que por más que le quitaran el 40% o la comisión que le quitasen, a Vegetta no le importaba porque era un youtuber muy pequeño de tan solo 13.000 seguidores y no consideraba que podría vivir trabajando de YouTube. Más bien veía esa pequeña cantidad de dinero como un motivante para crear contenido de mejor calidad. Muchos creerán que lo que se cobra en Machinima o lo que se cobra en compañías cuando eres partner te va a dar para vivir. No, chicos, yo sigo teniendo un... Bueno, sigo estudiando, sigo haciendo mis cosas. Entonces, quiero que entendáis que en muchas ocasiones no puedo dedicarme de forma completa o únicamente a YouTube. Muchos youtubers que firmaron contactos con Machinima tenían la misma mentalidad. Pensaban que no iban a ganar mucho dinero y que no iban a crecer demasiado en YouTube. Pero pocos años después pegarían un boom en popularidad y tendrían que darle cientos o incluso miles de dólares a esta empresa sin poder mandarlos a la mierda porque como ya les mencioné firmaron un contrato de exclusividad por 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 años. Y en el caso de Vegetta, fíjense que en octubre de 2012 cuando subió ese video tenía pocos más de 10.000 seguidores. Pero solo un año después ya había superado la cifra de 2 millones. Así que no solo no necesitaba Machinima sino que el contrato le estaba perjudicando. Otro creador de contenido famoso que también se volvió partner de Machinima fue Willyrex. Quien de hecho fue uno de los primeros youtubers de habla hispana en monetizar e incluso fue contratado por esta empresa como reclutador. Es decir, que los ayudaba a buscar futuros partners. Yo recuerdo que por entonces tenía como un millón y pico de visitas cada mes. De repente, no sé cómo, conocía a un tipo de Estados Unidos que tenía un canal de Years of War. Y me dijo, oye, pues no sé qué, no sé cuánto, ¿con qué network estás tú? Y yo dije, ¿qué network? Porque tampoco sabía mucho inglés. ¿Qué es una network? Me empezó a explicar y básicamente pues era una empresa que monetizaba tus vídeos y delante de los vídeos ponía un anuncio. Willy también tenía un punto de vista optimista sobre Machinima, ya que estaba contento con poder ganar mucho dinero haciendo lo que más le gustaba. Y claro, le dieron un contrato exclusivo que le pagaban 2 dólares por 1.000 visitas. Y eso le parecía suficiente para ignorar el hecho de que los creadores de contenido que reclutaban no le ofrecerían los mismos términos. Según una entrevista de Jordi Wilde, en un principio obtenía 60.000 dólares por mes. Es una cifra impresionante. Que ya era una locura. Entonces nosotros, que veníamos de estar cobrando lo que generábamos, que era poco, de repente nos dijeron que nos daban 2 dólares por cada 1.000 visitas. O 2, había hasta contratos luego de 2.75, según lo ibas subiendo y demás. Entonces claro, ahí fue una locura. O sea, ahí fue, pues decir, ¿qué es esto? Pues imagínate 10, 15, 20 millones de visitas por 2, ya eran 60.000 dólares. Lo más curioso es que gracias a Machinima fue que Willyrex y Vegetta se conocieron, así que esta empresa al menos hizo algo bien. Tengo un video contando esa historia más en detalle y hablando de cómo se formó la amistad entre ambos youtubers, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. El link les estará apareciendo arriba a la derecha. Entonces, Machinima fue una de las networks más importantes de todos los tiempos, ya que en sus inicios le permitía a miles de youtubers ganar dinero con sus gameplays. Sin embargo, pronto empezaría su decadencia por varios motivos. El primero es que a mediados de 2013, YouTube cambió sus políticas y empezó a permitir la monetización de los gameplays sin que los derechos de autor te causasen problemas. Este pequeño cambio provocó que las networks dejaran de ser necesarias para ganar dinero, por lo que la gente dejó de unirse a ellas y otros buscaban desvincularse de las mismas para cobrar más. Y el segundo motivo de su decadencia fueron los malos tratos a varios creadores de contenido, incumpliendo sus promesas de brindarles apoyo técnico o ayudarles a crecer en YouTube, llegando a ghostear a sus propios partners cuando estos les hacían preguntas o le pedían ayuda. Varios youtubers grandes, como pueden ser los Pyrocynica, los PewDiePie, decidieron exponerlos y hablar del tema, contando todo lo que ya les expliqué. Cuando tantos usuarios expresaron su descontento con la empresa y prácticamente todo el mundo se enteró de lo que hacían, la reputación de Machinima se fue al carajo. A partir del 2014, dejaron de crecer, decayeron muchísimo en visitas y fueron olvidados por completo, aunque igual se mantuvieron activos durante varios años más. Siguieron creando contenido, o mejor dicho, resubiendo posts de sus partners hasta el año 2019, cuando todos sus videos fueron privatizados de un día para el otro. ¿Qué sucedió? Pues es un poco complicado ya que involucra varias empresas y decisiones detrás de escenas, pero intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible. Verán, la empresa dueña de Machinima era Warner, la cual fue adquirida por otra llamada AT&T en el 2018. Esta compañía también controlaba varios canales de YouTube enfocados al gaming y humor, como pueden ser los Rooster Tees o Full Screen. Por lo que los ejecutivos no vieron la necesidad de tener otra cuenta más sobre lo mismo, entonces decidieron cerrar Machinima, despidiendo a la mayoría de sus empleados y transfiriendo a algunos a los canales antes mencionados. Y finalmente, al año siguiente, quitaron los más de 20.000 videos que se subieron al canal de Machinima, contenido que seguro resultaría nostálgico para muchos y que ahora está perdido para siempre. Y así fue como Machinima murió, una network que ayudó a 5 o 6 youtubers a costa de estafar a millones. Por más que tuvieran tantos aspectos negativos, hay que reconocer que sin ellos, quizás los gameplays no hubieran despegado tanto como lo hicieron y que varios youtubers grandes como lo pueden ser Willyrex, Vegetta, entre otros, no hubieran crecido tanto. Nadie sabe cómo se encontraría la página si no fuera por Machinima, cosa que me hace preguntar qué hubiera sucedido si los millones de dólares que robaron los invertían para apoyar a sus propios partners en lugar de rascarse las bolas todo el día. Pero bueno, a día de hoy no son más que parte de la historia del sitio y lo único que se extraña de ellos son los sketches que fueron privatizados. Número 4. Germán Garmendia Desde hace muchísimos años, el youtuber Germán Garmendia viene recibiendo críticas por ser alguien poco confiable que le minta a sus seguidores y busca la forma de ganar dinero y visitas de forma fácil y sencilla, sin importar que sean métodos de dudosa calidad o directamente estafas. La primera vez que lo criticaron por cosas así fue en el 2013, cuando subió un video titulado Internet y redes sociales en donde mostró su pantalla durante unos cuantos segundos y se podía ver cómo en la barra de marcadores tenía guardadas páginas como YouLikeIt, SocialClump o AdSocials que sirven para comprar bots e inflar tus números de seguidores. A causa de este pequeño descuido, muchos lo acusaron de usar bots para ganar suscriptores únicamente para inflar su ego y ser el número uno de la página en esa época y el youtuber YourLordestructor subió un video contando este caso, logrando que mucha más gente se entere de lo que hizo. Así es como lo tengo que decir. Este señor ha utilizado, utiliza o alguna vez ha tenido la pretensión de utilizar bots. ¿Que los... ¿Ha utilizado 100% seguro? ¿Que los está utilizando? Pues 100% seguro no lo podemos afirmar lógicamente porque es una cosa muy complicada de afirmar, pero según vemos en su video, esas pestañas estaban en su ordenador y qué casualidad que nosotros podamos verlas justo en el momento que las abrió, o sea... Para empeorar las cosas, Mexi Vergas también subió un video para exponer a Germán y como él tenía más sigores que YourLordestructor, su publicación tuvo un alcance mucho mayor. Prácticamente toda la comunidad se enteró de este caso y le cayó una cantidad enorme de hate. Es decir que quien usa bots es un ladrón, es un delincuente y HolaSoyGerman es un delincuente porque usa bots. Esta cuestión de los bots destruye la comunidad porque les baja el ánimo a los que sí se comprometen a hacer videos y buscan generar un ingreso económico por mínimo que sea, los desanima esta cuestión de los bots. Aquí está la prueba que les digo. Esta es una captura de la pantalla de la computadora de HolaSoyGerman que aparece en su video titulado Internet y redes sociales al segundo 40. Poco después de que empezara esta controversia él borró dicho video y subió un blog para defenderse diciendo que en realidad no quería comprar bots ni nada por el estilo y que solo se guardó estos sitios en favoritos para investigar sobre el tema y evitar problemas de seguridad y que de todos modos las páginas de este estilo no sirven porque de lo contrario todo el mundo las usaría y tendría millones de suscriptores. Y 3 cuando mis videos empezaron a ser conocidos empecé a aprender sobre los bots sabía que existía el rumor de que algo así existía así que empecé a averiguar. Averigüe cuánto pude sobre estas páginas averigüe cuánto pude sobre qué son y para qué funcionan y la principal cosa que aprendí fue esta los bots no funcionan si no me crees usa la lógica punto uno si tú tuvieras una fórmula para generar millones de usuarios en YouTube Facebook Twitter etc ¿realmente harías una página para mostrársela a todo el mundo? sería como tener una mina de oro y regalarla porque sí créanme que nadie sería tan idiota para eso también dijo que si los bots sirvieron para volverte famoso en internet entonces habrían canales con miles de suscriptores y usuarios que explotan el número de la noche a la mañana pero como esto no sucede entonces él es inocente tú mismo entra a esas páginas y usa esos bots si esos bots funcionan deduzco que en un mes habrá más de 5.000 canales que tengan más de 20 millones de suscriptores si eso pasa entonces yo estoy mintiendo no me malinterpreten existen personas capaces de generar millones de usuarios ¿y sabes cómo se llaman? se llaman genios pero esos genios no están creando cuentitas para facebook, youtube, twitter o lo que sea esos genios crearon facebook crearon apple crearon microsoft un genio no crea cuentas falsas en youtube un genio crea youtube unas excusas que muy pocos creyeron y es posible que sí haya usado bots desde sus inicios pero bueno todos sabemos que igual su crecimiento fue en parte orgánico y no tardó en ganarse el cariño de la gente todas estas acusaciones fueron olvidadas al cabo de poco tiempo y germán pasó varios años sin meterse en polémicas tan graves a partir de ese entonces le siguió yendo muy bien y pronto se convirtió en uno de los youtubers más grandes y famosos de habla hispana sin embargo a lo largo de los años se fue metiendo en pequeñas polémicas como ser acusado de consumir drogas para verse muy energético en sus videos ser tachado de machista por contar chistes ofensivos ser doxiado y acosado por sus fans y abandonar el canal de Hola soy Germán para enfocarse exclusivamente en juega Germán todo esto hizo que poco a poco su número de haters creciera y que muchas personas tenían la espera de que se mande alguna cagada para atacarlo y destruirlo y si bien tuvieron que esperar muchísimos años esta oportunidad llegó el año pasado cuando Germán se volvió amigo de Coscu como seguro recordarán en el 2023 funeraron a Coscu y le acusaron de abusar de una chica alcoholizada todo esto antes de que se anunciara la vela del año 3 y su épico combate contra Germán muchos lo criticaron no solo por colaborar con un presunto criminal sino también por intentar amigarse con él y decirle cosas alentadoras como que esta pelea es solo para divertirse y que le darán un buen show a sus seguidores que luego del combate se darán un abrazo entre otras frases similares le llegaron muchísimos insultos por lo que de nuevo contestó a la controversia diciendo que no tenía ni idea de lo que había hecho Coscu en el pasado y que no se enteró porque no le interesan las polémicas de internet la verdad de todo esto es que yo me meto súper poco en polémicas no es algo que va conmigo no me llama la atención y las personas que me siguen desde hace mucho tiempo es algo que saben esto por un lado es bueno ¿no? porque no ando estresado por la vida ando más tranquilo pero por otro lado también es malo porque sin querer a veces digo algo positivo de una persona lo cual indirectamente apoya una polémica la cual yo no sabía que existía la polémica de la velada es algo que yo no sabía que existía hasta ya después que acepté la pelea luego de que terminara esta pelea él se desligó completamente de Coscu y dejó de seguirlo en las redes sin dar explicación alguna algunos piensan que fue para evitar que lo sigan molestando por una funa en la que no tuvo nada que ver mientras que otros creen que se enfadó con él por lo que dijo después del combate sea como sea de todos modos no lo dejaron tranquilo ya que en esa misma época se metió en otra gang controversia cuando lo acusaron de ser un estafador esto se debe a que subió una historia de Instagram en donde le hacía publicidad a un usuario llamado Fausto diciendo que todos deberían ir a seguirlo y unirse a su grupo de Teleram porque tiene autos caros y lindos y seguro les puede enseñar a ser millonarios como él ustedes saben que yo no soy una persona de autos lujosos ni nada por el estilo pero como ustedes saben llevo viviendo en Miami hace un par de meses y aquí hay autos lujosos pero por todos lados uno como que mmm oh y aparte me encontré con la cuenta de este bro llamado Fausto se lo voy a dejar acá para que lo chequen tiene una Mercedes rosa pero bella bella vayan a verla me cuentan denme su opinión ah vayan a checarla Germán recibió hate por varios motivos primero que Fausto es uno de los típicos influencers calardea sobre sus lujos para traer seguidores y luego promocionar un curso de estafa que promete volverte millonario pero que al final termina siendo puro humo y él se va con todo tu dinero segundo que para acceder a los cursillos de Fausto primero debías registrarte en IronFX una plataforma de trading con una reputación bastante mala y por último nunca aclaró que aquel video se trataba de un anuncio lo cual además de ser inmoral es ilegal esta situación no se volvió viral hasta que Dallas Review le dedicó un video tachándolo de estafador acusándolo de perjudicar a sus propios seguidores para ganar dinero y como no insultándolo Germán ¿a dónde has llegado? ¿en qué te has convertido? o sea ¿cómo tienes la poca vergüenza de hacer unas stories de Instagram fingiendo que tú mágicamente te has encontrado mágicamente con el perfil de este tipo cuando sabes que te ha pagado para hacer publicidad? ¿eso es lo que vale tu imagen Germán? ¿que te pague algunos miles de dólares este estafador de mierda para destruir todo el legado que te ha costado años construir? ¿eso es lo que vale los suscriptores y van años más de una década algunos de ellos apoyándote? ¿ese es el respeto que tienes para ellos? ¿para terminar estafándoles? ¿de verdad? ¿esto es lo que vale? ¿venderte por algunos miserables dólares? y no solo le dijo que era un ladrón que despreza a sus seguidores sino que también investigó la estafa de Fausto y descubrió que su página de trading tiene unas prácticas muy abusivas que en resumidas cuentas consiste que le pasarás a deber dinero al dueño de la página por cada transacción que realices y las comisiones configuradas de Fausto son de mil dólares por cada dólar invertido algo completamente ilegal que no solo te hace perder dinero de forma 100% asegurada haciendo trading sino que también significa que puede quitarte dinero de tu propia cuenta bancaria para que le pagues la deuda sin explicarme dónde la estaba creando ni cómo la estaba creando creó una cuenta con un apalancamiento de ¡ojo! que esto está fuerte un apalancamiento de ¡uno a mil! es decir cada dólar mío me prestan mil dólares ¿qué significa esto? que si yo le dije que quería invertir un millón de dólares eso significa que en total yo podría perder hasta mil millones de dólares para los sajones un millón de dólares esto básicamente no es legal en ningún país ni del primer mundo ni del tercer mundo no es legal donde único es legal hacer esto es básicamente en países donde no hay ningún tipo de regulación en absoluto al ver que miles de personas le estaban atacando Germán borró la historia y subió una biodisculpa en la que pidió perdón a su público por haberle hecho publicidad a Fausto que no tenía ni idea de que era un estafador que cortó todo contacto con él tras investigar un poco sobre su negocio y que nunca cometerá el mismo error en el futuro luego otro día volvimos a hablar del tema y yo hice una historia de Instagram promocionando el perfil de esta otra persona yo no conocía nada a esta persona pero revisé su perfil de Instagram vi que tenía no sé un par de autos ahí rosas y nada anormal uno que dijese wow esto está raro ¿no? así que yo hice una historia en Instagram promocionando su perfil y la subí y ahí quedó el tema luego querían que yo hiciera otra historia promocionando el perfil y ahí yo me metí un poco más a indagar en el perfil a ver qué estaba pasando vi con más cuidado a qué se dedicaba esta persona me di cuenta de que es una persona con la cual no me gustaría asociarme no me gustaría promocionar de ninguna forma así que me alejé ¿no? me di cuenta de mi error cortamos el contacto y adiós y gracias a este video Germán logró salvar su imagen nuevamente la mayoría de la gente lo perdonó y él siguió creando contenido con normalidad y en este punto pudo llegar a entenderlo y ponerme en su lugar simplemente fue un error y ya en el futuro tendrá más cuidado con este tipo de promociones que acepta sin embargo lo cierto es que hace una semana volvió a cometer el mismo error y le dio publicidad a otros criptobros estafadores que seguro le robaron muchísimo dinero a sus fans y cuando hablamos de mucho dinero hablamos de cientos de miles de dólares si bien parecía que Germán había aprendido de su error y que tendría un poco más de cuidado a la hora de promocionar cuentas en Instagram resulta que volvió a ser exactamente lo mismo que antes o incluso peor ya que Dalas lo acusó de ser un estafador por segunda vez destapando la estafa que llevó a cabo todo empezó el día 3 de mayo cuando este último sacó un video para exponerlo contando que Germán colaboró con una empresa llamada Billions Trade Club apareciendo en una de sus publicaciones de Instagram y siendo invitado a dar una charla en México ¿Qué onda? Mi nombre es Germán Garmenti ¿Cómo andan? Soy creador de contenido con el canal de habla hispana más visto llamado Juega Germán y quería contarles que voy a estar con ustedes en ATAI la tercera convención internacional de Billions Trade Club hablando de un montón de diferentes experiencias durante mi carrera arriba abajo lo bueno lo no tan bueno de todo nos vemos este próximo 21 de abril en Cancún Tenter Cancún ya voy para allá porque podemos lo hacemos al ver esto Dela se puso a investigar sobre dicha empresa y según sus palabras se trata de una marca que promociona estafas piramidales y que colabora con influencers famosos como Germán por dos simples motivos el primero es para que mucha gente se emocione al verlo y vaya al evento y el segundo es darle publicidad y legitimidad a la marca pues si Germán la está promocionando es que tiene que ser de calidad cuando la realidad es todo lo contrario ¿Qué sucedió en esta basura de conferencia? pues básicamente lo siguiente como podéis ver esta basura de personajes hediondos y repulsivos lo que hacen es invitar a famositos asquerosos como Germán Garmendia para que sus fans vengan al evento y cuando vienen al evento lo que se encuentran es que no va a salir Germán hablando y ya está sino que es el bite el anzuelo para que piques y entonces te metan toda su basura multinivel en pocas palabras esta gente te promete que te volverás multimillonario si te unes a su grupo y como no el único requisito es que le pagues una linda cantidad de dinero como mínimo te piden unos 50 mil dólares y a cambio tiran regalando 500 dólares cada mes es decir que paulatinamente tiran devolviendo el 1% de forma mensual porque sí existen categorías mejores y exclusivas que te piden todavía más dinero si hacemos unos cálculos veremos que para recuperar tu inversión inicial necesitarías 8 años y 4 meses exactos así que no suena muy confiable que digamos y por si no fuera lo suficientemente ridículo también dicen que uno de los miembros de su club es nada más ni nada menos que Barack Obama solo escuchen esta mierda Billions algunos de nuestros Billions Mentors son Tony Robbins coach de coaches Barack Obama expresidente de los Estados Unidos ¿Qué? Barack Obama al parecer es parte del Billions Club ¿Ves que ha estado Barack Obama en uno de sus eventos? Cero ¿Ves que Barack Obama ha publicado algo sobre ellos? Cero pero es que es más si vamos a su basura asquerosa de Instagram ridículo vemos que sigue a dos personas y la dos personas que sigue es a dos de estos payasos digo yo que si el presidente bueno expresidente de los Estados Unidos está dentro de tu club que menos que seguirlo ¿no? y bueno a Dana se la pasa varios minutos explicando en qué consiste esta estafa qué cosas dicen estos sujetos y cómo reconocer que son unos mentirosos y bueno cada tanto insulta a Germán llamándolo estafador y diciendo que se aprovecha de los estúpidos que son sus seguidores señores no da risa el hecho de que basura de personajes estafadores como estos se puedan hacer de oro estafando a la gente es gracias a que famosos asquerosos como Germán Garmendia se dedican a publicitar esta basura piramidal con toda la cara durísima y como que sabe que sus seguidores son estúpidos pero profundamente estúpidos pues puede seguir estafando a la gente y no hizo uno sino varios anuncios que la gente compraba para mostrarlos a la gente de Cancún y vete a saber cuánto dinero si veste sinvergüenza por último Dallas muestra varios videos de las conferencias y publicidades de esta empresa se burla de ellos por decir estupideces sin sentido comenta que su estafa es muy obvia y para terminar vuelve a insultar a Germán creo que por tercera vez ya diciendo que por su culpa las personas ingenuas caen en estafas y que no ha cambiado nada desde su anterior polémica que es lo que básicamente cualquier persona medio pobre se puede más o menos permitir y son los ahorros que tienen en el banco y todo esto gracias a quién gracias a basura de personajes infames como Germán Garmendia que se dedica a mentirte en toda tu cara y usar esos casi 18 millones de seguidores que tiene en Instagram y los casi 50 millones de seguidores que tiene en YouTube para él sin ningún tipo de vergüenza estarte estafando tomándote el maldito pelo y cuando solo yo me atreví a hablar de la basura de estafa que este tipejo se dedicó a promocionar en su Instagram entonces esta basura de personaje se dedicó a hacer un vídeo de hablemos que tiene ya 3,5 millones de seguidores cuando el tipo se pone a mentir a la gente en toda la cara y literal son todos los comentarios lamiéndole por detrás es patético tras pasar un minuto entero insultándolo Dalas también atacó a los suscriptores de Germán diciendo que son todos unos estúpidos lamebolas que lo defienden sin importar lo que haga y que si no deja de ser su fan a pesar de todo lo que él mostró en este vídeo es porque seguro tus padres son primos os mintió Germán en toda vuestra cara os lo tragasteis dobladísimo y aún os tragaréis esta otra estafa otra vez más y aún volveré a quedar yo como que yo soy el malo aún de verdad si no dejas de seguir a Germán Garmendia lo entiendo entiendo que no tienes inteligencia lo entiendo entiendo que te gusta ser estafado lo entiendo si quieres seguir apoyando a Germán Garmendia lo entiendo entiendo que tus padres son primos lo entiendo no te preocupes que lo entiendo en resumen durante la mayor parte del vídeo se dedica a exponer a este típico grupo de criptobros estafadores y cada tanto ataca a Germán por colaborar con ellos por un lado hubo gente que apoya a Dallas y dice que tiene la razón mientras que por el otro le dicen que es un estúpido no tiene derecho a hablar de moralidad y que lo está difamando así que para ver qué bando tenía la razón decidí visitar su página web e investigar un poco más y tal vez encontrar algo interesante lo primero que encontré es un texto bastante largo describiendo lo que supuestamente hace este club solo que hay un montón de palabras random en inglés y no se entiende un carajo lo que dice scrollé un poco hacia abajo y vi las descripciones de los líderes del grupo las cuales dicen que son unos genios y expertos del marketing con décadas de experiencia y que ayudaron a muchas empresas a volverse exitosas claro que no mencionan ni una sola marca con la que colaboraron y también tienen unas cuantas faltas de ortografía como este globo de texto en el que pusieron Nueva York en minúsculas luego seguí bajando y el 90% de la página son globos de texto con información repetida algunos de los cuales todavía tienen falta de ortografía es que solo miren esto pusieron documentos de preguntas frecuentes FAC y no solo está mal escrito sino que además FAC ya significa preguntas frecuentes no tiene sentido poner lo mismo dos veces la verdad que no confiaría mucho en una empresa que comete tantos errores como estos pero bueno de todos modos seguí navegando en su página y abajo de todo podemos ver que la empresa tiene su sede en San Vicente y Las Granadinas es decir un paraíso fiscal por último hay dos links que te llevan a otras páginas a las que lamentablemente no puedo acceder seguro porque hay que ser miembro del club desde antes porque no hay opción para registrarse y encima uno de estos sitios tiene un cartel de advertencia enorme en inglés y si bien no dice nada malo igual es bastante raro poner esto en tu página de cripto pues seguro más de un usuario nuevo se puede llevar un susto antes de leerlo pero bueno no sé ustedes pero yo no depositaría mi confianza a esta gente su sitio no tiene buena pinta su estrategia de marketing tampoco y ni siquiera te puede registrar es que no tiene sentido que alguien les dé 50 mil dólares o más no puedo creer que alguien caiga en este tipo de cosas de momento Germán no se pronunció al respecto supongo que ya estará enterado del revuelo que se armó y dentro de unos días responderá a los haters y se disculpará tal y como sucedió con sus anteriores polémicas aunque bueno tampoco estoy muy seguro así que tocaré esperar a ver cómo se desarrolla toda esta situación en fin estas han sido todas las polémicas o al menos las más importantes que han deteriorado la imagen de Germán ¿qué piensan ustedes? ¿por qué se metió en tantas controversias sin sentido? ¿realmente piensan que es un estafador o es inocente de todas estas acusaciones? estaré leyendo sus comentarios Número 3 Mar de Regil Mar de Regil es una tiktoker mexicana con más de 8 millones de seguidores que hace un contenido bastante genérico de playbacks y story time pero el verdadero motivo de por qué está sonando tanto este último mes es por sus dibujos ¿será que es una artista muy talentosa y por eso es famosa? Obviamente no lo cierto es que plagia dibujos y los vende a precios exorbitantes además de bueno quedarles horribles todo empezó en junio de este año cuando decidió mostrar sus asombrosas habilidades al mundo creando una cuenta en Instagram donde publicó un montón de dibujos sobre caricaturas como la Pantera Rosa los Simpsons los Looney Tunes entre otros y como pueden ver buenos como tal no son es arte de calidad muy cuestionable pero seguro que no tiene nada de malo y son imágenes que hace por diversión ¿verdad? pues no lo cierto es que las puso a la venta cosa que no sería un problema si no fuera por el precio tan exorbitado que tienen por ejemplo pretendió vender este dibujo feo de Homero Simpson fumando un porro por la módica cantidad de 10.000 pesos mexicanos sin contar ojo los costes de envío también tenemos uno que vale entre 3.000 a 6.000 pesos y este que supongo es de la chica super poderosa que sale 3.700 pesos y se ve todavía más deforme y desdibujado que el resto algo que no sé ustedes pero yo considero son un poquito caros si fueran más baratos se entenderían por qué es famoso y la gente compra cosas de famosos pero esto me parece una tomadura de pelo al ser una tiktoker con muchos seguidores sus dibujos se viralizaron y llegó un montón de gente a escribir comentarios burlándose de su arte como por ejemplo tengo una duda ¿eso que tiene en la cabeza es un tumor? es un homenaje a las personas con hidrocefalia exceso de arte y la verdad que entiendo sus reacciones solo hay que ver sus otros ejemplares y se darán cuenta que no es ninguna exageración tenemos por ejemplo un Bugs Bunny todo deforme un animal que no sé cuál es por lo mal dibujado que está y una pantera rosa dibujando a calamardo que simplemente digamos se ve curioso creo que la gente la respetaría un poco más si no fueran tan caros pero como no es así le dedicaron incontables memes al poco tiempo de que el caso se volviera conocido ella hizo un video sobre el tema no para responder al hate sino para decir que le llegaban muchos comentarios pero que no los lee porque son demasiados para ella y que si bien su arte no es la gran cosa igual lo hace con amor porque son muchos y pues pues yo ando haciendo más cosas y no estoy enfocada en los mensajes pero todos todos son hechos por mí y no son así que digas Picasso wow no sé pero ya se los había dicho es hecho con mucho amor para que tengan un pedacito mío por mí que le ponga todo el amor que quiera me alegra que tenga algo para hacer pero el precio es desorbitado al final del video comenta que aún nadie le ha comprado ningún cuadro y que está emocionada por saber quién será su primer cliente y siendo sincero me sorprende que ni una sola persona en todo el mundo lo haya hecho ni siquiera por el meme ni por fanatismo recordemos que tiene más de 8 millones de seguidores en fin si quieren que cobrarle tanto a sus fans es lo único malo que hizo pues les cuento que varios de sus dibujos son plagiados de otros artistas siendo el ejemplo más evidente el mismo dibujo de Homero Simpson adicto al porro hagamos una comparación a la izquierda les estará apareciendo lo que publicó Mari a la derecha el original que se nota es de calidad superior cuando vi su dibujo por primera vez pensé que lo que rodeaba a Homero era humo rosa cuando en realidad son donas un detalle que se le pasó por alto al momento de copiarlo y hace que pierda el chiste el dibujo y obvio que cuando descubrió esto se volvió aún más odiada pero igual había gente que la defendía escribiendo comentarios como esto pura envidia hacia tu gran talento mi amor no les hagas caso me encanta si tuviera dinero lo pagaría sin problemas tienes talento nena no te dejes llevar por los malos comentarios si así expresándote en la pintura necesitas lentes porque esas son abominaciones y que si me gustan estamos en pleno siglo XXI y todavía hay este tipo de críticas para perjudicar a otro ser humano es muy lamentable defender hacia una plagiadora de todos modos la mayoría de las críticas eran negativas por lo que Marr no tardó en dar una verdadera respuesta que como suele pasar solo la hizo quedar en ridículo a los pocos días salió a defenderse de las burlas o mejor dicho fue su madre Bárbara de regil quien saltó a defenderla escucharon bien tuvo que pedirle ayuda a su madre para detener el hate ya sé que los influencers suelen humillarse en sus video respuestas pero ya esto está a otro nivel el caso es que grabaron un ticto juntas y nada más empezar Bárbara dice que todos los que insultan los dibujos de su hija es porque no son felices no hacen ejercicio y comen comida chatarra entre otros insultos medio raros claro porque si alguien dice que tu hija vende demasiado caros sus dibujos o los plagea entonces tú les llamas gordos de mierda y que sus opiniones no son válidas que no falle la lógica después de que su madre suelta un par de argumentos sin sentido como que cualquier cosa puede ser arte le toca hablar a Mar quien no tiene mejor respuesta a los insultos que decir así le hablan a sus madres como si fuera un tipo de respuesta cool crea la vida es para creer yo luego pienso la gente que tira hate así me he puesto a pensar como a ver tú llegas y me dices de que estás horrible eres una pendeja bla 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 y después me he puesto a pensar como a ver así le hablas a tu mamá así le hablas a la gente de servicio así le hablas a los meseros cuando son restaurantes así le hablas a nadie porque no mi amor así se hablan ellos mismos así se tratan ellos mismos yo no puedo creerme que no entiendan lo que pasa la insultaron por vender arte de principiante por decirlo de una forma amable a precios desorbitados por eso los memes insultos y todo parece que en serio no comprenden por qué la gente reaccionó tan mal y sueltan frases genéricas para sentirse mejor entre ellas y no sé es triste luego Barbara dice que no hay que atacar a la gente emprendedora sino apoyarla y no decir que sus productos son basura algo que sí es verdad pero como dije antes hay que saber cuál es el valor real de las cosas que vendes ese es el problema viéndolo desde otro punto de vista está bien que Barbara no sepa dibujar como una profesional con 20 años de experiencia porque todos los artistas deben comenzar en algún lado y si quiere ganar un poco de dinero pues está bien pero no me vendas un dibujo plagiado de Homero Simpson deforme fumando un porro a 10 mil pesos y cuando te critican te hagas la víctima lo correcto hubiera sido bajar los precios mejorar con el paso del tiempo luego subirlos y ya así de fácil no había necesidad de insultar tratando a todos de estúpidos gordos y vagos solo reconocer que cometió un error y mejorar sus precios es tan simple como eso igualmente los artistas que plagian y son tan pretenciosos que creen que su arte vale miles de pesos pues no hay que acosarlos solo ignorarlos y ya de esa forma dejarán de vender cosas sin valor o incluso pueden hacerlos razonar y darse cuenta de que deben esforzarse de verdad para ganar dinero y mejorar como artistas aunque bueno eso es menos probable que pase la verdad en todo caso si Mar no obtiene nada con sus obras de dudosa calidad pueden suceder tres cosas o lo deja o baja los precios o se pone a practicar para ser mejor y cualquier resultado al final es un final feliz lo único que debe hacer la gente es no darle tanta atención que busca dejarla reflexionar y con mucha suerte mejorará con el tiempo Número 2 El Chavo del 8 Todos hemos disfrutado alguna vez un episodio del Chavo del 8 una serie de comida mexicana que se volvió todo un clásico en Latinoamérica en su momento fue extremadamente exitosa y hoy en día recordada por millones con muchísima nostalgia puede que Chespirito y otros actores de personajes legendarios hayan fallecido ya que la serie es muy antigua pero igual existe lo que se llama la Fundación Chespirito que tiene la misión de no solo cuidar los derechos de la marca del Chavo sino también ayudar a los niños necesitados una idea bastante noble aunque hace poco sus dueños cometieron un grave error crear NFTs todo empezó el día 21 de junio de 2022 cuando la cuenta oficial de la serie hizo el siguiente tweet no te pierdas la explicación de conceptos básicos del mundo NFT y todos los detalles del concurso para ser el creador del arte de la colección oficial del Chavo del 8 NFT de la mano de Valeria Pérez Ríos nieta de Chespirito y los expertos en NFTs GDNFT48 y David Rosantana y luego juntaron una imagen diciendo que el día 23 darían una especie de curso sobre los NFTs porque si estoy seguro que los fans del Chavo del 8 tienen muchísimo interés en el mercado NFT sobre todo luego de ver que el valor de los mismos cayó más de un 90% encima me puse a stalkear las cuentas de estos supuestos expertos y uno de ellos tiene de perfil el meme del emoji nerd y se dedica a retuitear puro shitpost no se a ustedes pero a mi no me inspiran mucha confianza que digamos como es de esperar a la gente no le agradó para nada esta noticia y muchos dejaron comentarios diciendo que deberían dejar a Chespirito descansar en paz y no manchar su legado por un poquito de dinero y a pesar de la malísima recepción el proyecto se concretó y el mismo día que mencionaron hicieron un directo entre comillas en Facebook explicando qué son los NFTs y por directo me refiero a que era un video pregrabado como cualquier otro no sé para qué lo anunciaron como si fuera un evento exclusivo donde podrías hacer preguntas y aclarar tus dudas porque era grabado encima no se les entiende un carajo ya que muchísimo ruido de fondo y se hace bastante difícil de ver y si ya les parece patético pues déjame decirles que no es la primera vez que los dueños de la marca la cagan de esta manera pues en el pasado intentaron hacer cosas como una experiencia de realidad virtual que la verdad se ve muy cursen y una nueva serie animada llamada Historias del 8 que tiene toda la pinta de ser una reverenda cagada así que en pocas palabras los fans del chavo no le tenían mucha esperanza a esto no solo por tratarse de NFT sino también por el terrible historial de sacar productos malísimos este proyecto no tiene chances de funcionar porque ya conozco un caso similar de un proyecto NFT que utilizó el nombre de un famoso para promocionarse el de iShowSpeed un streamer muy conocido que invitó a unos criptobros a su directo y promocionaron un metaverso a estafa para robarle a sus suscriptores si les interesa saber más sobre este curioso incidente les recomiendo ver mis videos sobre el tema el link les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema el NFT del chavo no es la excepción a la regla y la gente no tardó en darse cuenta de que era un scam que utilizaba el nombre de Chespirito para promocionarse de manera descarada y ahora mismo les explicaré cómo lo descubrí este asqueroso proyecto consistía en dos fases por llamarlo de alguna forma ya que antes de vender los NFTs los creadores decidieron hacer un pequeño concurso solo existen capturas de esto ya que por algún motivo removieron toda la información referente a este del sitio pero bueno el caso es que le pidieron a la gente hacer dibujos de estilo NFT sobre el chavo y compartieron en las redes prometiendo elegir a un ganador porque si en ese momento aún no habían contratado a artistas ni nada por el estilo a pesar de que ya anunciaron su creación en Twitter una decisión bastante estúpida por su parte como iba diciendo la condición para participar era subir los dibujos a Instagram con un hashtag en específico y de entre todos los participantes elegirían un ganador ¿cuál sería el premio si elegían tu NFT? te estarás preguntando pues además de tener el placer de trabajar con ellos también recibirías parte de las ganancias de los NFTs y obtendrías nada más ni nada menos que tu propio NFT del chavo si tu recompensa es ganar algo que tú mismo diseñaste en resumen una estafa total te pedían trabajar gratis con la promesa de recibir un pago en un futuro lejano cosa que no estaba para nada garantizado ya que seguro sería un fracaso rotundo o ni siquiera te pagarían lo acordado al final solo participaron 5 personas de los cuales uno de ellos hizo este dibujo literal una foto de su dedo con ojos es que ¿qué mierda es esto? de entre todos los participantes ganó un sujeto llamado Ace Imagination con este dibujo quien pronto fue contratado por la fundación Chespirito y obligado a dibujar sin recibir nada a cambio este pobre sujeto no sabía en qué se estaba metiendo y pronto descubriría lo hijo de putas que eran las personas involucradas en este proyecto él contó su experiencia en un video titulado ganador del concurso Chavo del 8 NFT se retira del proyecto por ser una estafa en donde acusa a la fundación de haberlo explotado y estafado básicamente dice que a cada rato modificaban las cláusulas de su contrato para que haga todavía más dibujos claro que todo esto sin pagarle lo absoluto y que no le respondían los mensajes durante días como si no les importara el proyecto se la pasaron discutiendo un buen tiempo y como no llegaron a un acuerdo los terminó abandonando y los expuso en YouTube y a pesar de todo esto la fundación Chespirito decidió seguir con su gran estafa y finalmente sacaron sus NFTs meses después empezó la segunda fase de la estafa que consistía en vender los NFTs en sí y prometer más premios a la gente la página oficial lo explica todo medio por el culo así que intentaré contarles lo que entendí básicamente los NFTs no eran más que la misma imagen del chavo con diferentes camisetas de jugadores del mundial y la idea era coleccionarlos como si fuera un álbum de figuritas solo que mil veces más caro si nos fijamos en el precio dice que un token vale 25 dólares y puedes comprar sobres de hasta 100 tokens por más de 2000 y a ver entiendo que todo lo relacionado con los NFTs es caro porque sus creadores son estafadores pero este tipo de precios solo funcionan en países de primer mundo porque la gente si tiene el poder adquisitivo suficiente para comprarlo sin embargo están promocionando esto a gente de Hispanoamérica y Brasil que dudo mucho que pueda costearse NFTs del chavo del 8 por poner un ejemplo en Argentina un token equivaldría a 9 mil pesos al momento de grabar este video y el pack más grande costaría unos 740 mil por más que no fuera un scam de todos modos no habría quien los compre muy expertos en el tema y todo eso pero no se detuvieron a pensar ni siquiera un segundo en que quizás el latinoamericano promedio le parecería demasiado caro pagar 25 dólares por un NFT en fin seguí investigando de qué trata este proyecto y cada cosa que descubría lo hace ver peor supuestamente si compras unos tokens tienen la oportunidad de participar en una quiniela que recibirás premios increíbles vamos a la página y podemos ver que son esos premios increíbles el primero es acceso a comprar ropa o sea que no te regalan ropa sino que tienes el permiso de comprar ropa un documento de autenticidad en la blockchain que vete a saber tú que mierda es eso un token especial es decir otro NFT y un certificado de token o sea otro NFT y ojo ojo gente hay algo una gorra una playera y un termo siendo sincero las recompensas me parecen una absoluta y completa mierda y si alguien quiere ropa del chavo tiene dos opciones o la compra en su página oficial directamente y mucho más barata o va a la feria y por 100 pesos se la compra sin mencionar que por alguna razón el resto de información está escrita en la sección de términos y condiciones y dice cosas un tanto extrañas como por ejemplo que para participar en la quiniela debes quemar tus NFTs para recibir toquen especiales a cambio los cuales no podrás vender en un futuro o sea que esta basura con sobreprecio no es más que algo que aumenta tus probabilidades de ganar un sorteo totalmente inútil encima la gracia de los NFTs es que venga un iluso y se lo vendas por un precio mayor al que tú lo compraste y quitar esa posibilidad pues no tiene mucho sentido que digamos diría que no tienen la más mínima idea de cómo funciona este mercado pero se nota de lejos que solo buscan estafarte es lamentable que la fundación Chespirito haga esta clase de cosas sin siquiera pensar en sus fans para ser una fundación que se preocupa por los chicos es asqueroso que hagan cosas tan descaradas para rascar un poquito de dinero al final el proyecto terminó siendo un rotundo fracaso aunque la página sigue activa por motivos que desconozco no creo que la reputación de su empresa pueda recuperarse ya que la manejan un montón de personas incompetentes que no tienen ni la más mínima idea de qué hacer con el legado de una de las series más grandes de toda Latinoamérica y solo se mandan una cagada tras otra MrBeast en español MrBeast es uno de los youtubers más conocidos a nivel mundial contando con 118 millones de suscriptores sin sumar todos sus canales secundarios los cuales también son enormes como ya todos sabrán es considerado una persona muy humilde y tiene una muy buena reputación en la plataforma gracias a dos factores el primero es que su contenido se sienta en hacer retos donde regala cantidades absurdas de dinero a gente que lo necesita sus amigos o suscriptores y el segundo es que ha donado a múltiples causas benéficas y hasta ha creado las suyas propias como Team Seas para limpiar playas o Team Trees para plantar millones de árboles incluso tiene un canal llamado MrBeast Philanthropy dedicado exclusivamente a ayudar a personas como indigentes supervivientes de desastres naturales estudiantes y muchos más por todo esto y más es tan querido en la comunidad aunque a decir verdad su reputación también le trajo un par de problemas y es que muchos suscriptores le piden dinero en los comentarios de sus videos creyendo que van a recibir algo a cambio porque sí un hecho que varios estafadores han notado y decidieron hacer algo al respecto hacerse pasar por Jimmy y robarle su dinero si les parece algo descabellado déjenme decirles que ya existió un precedente de esto en la comunidad hispana y es que como seguro recordarán cuando Tommy 11 estaba creciendo en YouTube cientos de canales se hicieron pasar por él pidiendo donaciones para supuestas causas benéficas contra el cáncer cuando en realidad ellos se quedaban con el dinero lo peor es que algunos canales obtuvieron decenas de millones de suscriptores y hasta el día de hoy siguen sin ser eliminados como iba diciendo un método bastante común que usaban estos estafadores era comentar algo más o menos relacionado al video en miles de canales y luego pedirle a los seguidores del youtuber que se suscriban a ellos y como solían tener cuentas verificadas obtenían más likes causando que miles de personas los vean y los visiten de esta manera obtenían decenas de miles de suscriptores vendían los canales y volvían a empezar ya hablé de esa clase de canales y estafas en el pasado así que si les interesa saber más les recomiendo ver mi video sobre el tema el link les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema si bien los moderadores del sitio no penalizaron como deberían a estos canales lo cierto es que la gente se percató de este método tan asqueroso y dejaron de prestarle atención por lo que estos estafadores buscaron una estrategia mucho más eficiente comprar anuncios en youtube donde se hacen pasar por MrBeast y prometen dinero a los que le den click y si ya sé que suena como la típica publicidad estafa de toda la vida pero como dije antes muchos piensan que Jimmy realmente haría algo como esto y por eso caen en el engaño por esa razón decidí hacer este video y explicarle cómo prevenir salir perjudicados a manos de estos hijos de puta pero antes de continuar tomen estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry así que si quieres ganarte alguno suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo muchas gracias y ahora si continuemos con el video estos últimos días los estafadores crearon un nuevo método para conseguir dinero meter anuncios en YouTube y la verdad que no entiendo cómo es posible que existan ya que literalmente todas las publicidades deben ser revisadas antes por una persona del sitio así que YouTube está usando bots bastante malos o los empleados que contrataron para este trabajo son unos incompetentes de mierda sea como sea permitieron que mis servicios falsos promocionen estafas a todo el mundo parece que esto empezó hace varios meses pero no se hizo conocido hasta que un usuario de Twitter le preguntó sobre el tema al propio Jimmy diciendo lo siguiente en Twitter perdón por escribir esto aquí pero este anuncio es tuyo cuando le doy click me manda una página turbia que me pide registrarme por 75 euros y dice que de esta manera puedo participar en un sorteo luego esta persona adjunta una captura de video que dice todos los que visiten esta página recibirán 1000 dólares y efectivamente se puede ver que es un anuncio de verdad más abajo también se compartieron otros ejemplos demostrando que este era un problema bastante serio que afectó a varias personas en poco tiempo la situación se hizo muy viral al punto en que Mr. Reeves publicó varios tweets sobre el tema pidiéndole a sus suscriptores que tengan mucho cuidado con lo que ven ojalá hicieran algo con los anuncios que dicen ser míos si algo no fue subido por una de mis cuentas verificadas entonces no es real me encontré publicidades falsas de mí regalando dinero como mil veces y me siento mal por todas las personas que fueron estafadas llevo un buen tiempo pidiéndole a YouTube que encuentren la solución es más parece que el problema es muy antiguo pues él lo mencionó en un tweet de hace dos años aunque recién se viralizó hace un par de semanas sea como sea lo cierto es que están haciendo algo asqueroso al abusar de la confianza de la gente y la reputación de Jimmy para cometer crímenes y lo más raro de todo es que YouTube lo promociona como si fuera algo normal encima no lo solucionaron todavía luego de dos años siguen activos los mismos canales de Skam hace poco me topé con uno llamado Beast Christmas el cual tiene varios videos que son idénticos todos tienen la misma canción de fondo con el audio saturado un texto que dice que todos los espectadores pueden ganar dinero y curiosamente no hay ningún link ni nada por el estilo me metí a su video más popular para ver los comentarios y si bien casi todos lo insultan por ser un estafador hay uno de ellos que destaca sobre el resto veamos lo que tiene para decir hola Mr. Beast soy un gran fan tuyo y estoy intentando ver todos tus videos ¿me das 1000 euros? por favor Dios mío o es un niño muy ingenuo o es el creador del canal usando una multicuenta y escribiendo un comentario para que los demás caigan en el engaño es que sería demasiado patético pero la verdad a estas alturas no me sorprendería en lo absoluto y bueno ya vimos de qué tratan estos canales y anuncios pero ¿cómo son sus páginas de scam? por suerte encontré uno y decidí entrar arriesgándome que me entre un virus y me hackeé en el PC así que si mi canal se cambia de nombre y empieza a subir directos de criptomonedas ya saben que sucedió recuerden que lo hice por ustedes ahora bien este sitio web se llama beastpage.com y lo primero que vemos cuando entramos es un dibujo curset de Mr. Beast a un lado que dice 1000 dólares para cada suscriptor que visite la página gracias por seguirnos ahora se han reservado 1000 dólares para ti ¿qué carajo significa que lo reservaron? no lo sé aunque me da pena pensar que alguien en alguna parte del mundo pensó que Jimmy en serio haría algo así y cayó en el engaño como iba diciendo si bajamos un poco encontraremos las supuestas instrucciones para conseguir el dinero gratis y básicamente dice que debes hacer clic en un botón descargar las aplicaciones de los sponsors que te aparecerán que seguro tienen virus introducir tu correo de Paypal y poco después recibirás los 1000 dólares y sí ya sé que suena un poco sospechoso que te piden instalar programas extraños en tu computadora e introducir tu información personal pero hey solo quedan 6 recompensas es una oferta muy limitada y no hay que desperdiciar el tiempo muchachos vamos ya regístrense fuera de bromas hay que ser tremendo mogólico para creerte esto encima hay un contador enorme que dice que pronto dejarán de aceptar visitantes el cual se reinicia cada vez que recargas la página es que en serio no puede ser más obvio lo peor de todo es que el pie de la página tiene un montón de comentarios más falsos que la mierda que están ahí para convencer a los visitantes de que el sitio es confiable comprando auto 20 emoji de dinero finalmente ganar Mr. B sorteo y como no el mejor de todo se ha escrito por el mismísimo PewDiePie ya está suscrito a mi canal si es que es PewDiePie gente increíble ya en serio no puedo creer que existan tantos anuncios sobre esta mierda y como siempre tienen el mismo texto exacto repetido una y otra vez en cada publicidad asumo que se tratará de la misma persona realizando las estafas y si creen que es el único sitio así pues déjenme decirles que por desgracia no hay decenas de páginas prácticamente idénticas como por ejemplo estas que tienen el mismo diseño textos imágenes y hasta los comentarios del fondo son copiados y pegados solo que esos sitios tienen algunos meses de antigüedad y se encuentran caídos por obvias razones el único diferente que encontré es este del que solo queda una simple captura y como pueden ver no solo te promete dinero sino que además Robux es lamentable esperemos que algún día los eliminen a todos así que ya saben gente si viene a Mr. Beast o cualquier otra persona prometiendo dinero gratis a cambio de nada o de información personal pues aléjense lo más posible porque les quieren robar esperemos que YouTube se ponga un poco a las pilas y los banea a todos porque es inaceptable que sigan existiendo dichos anuncios y bueno gente hasta aquí llega el video del día de hoy es increíble que tantos youtubers intenten aprovecharse de sus seguidores de formas tan horribles pero lo más importante es que piensen ustedes de todo esto creen que alguno lo hizo sin darse cuenta y merece un perdón estaré leyendo sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video o o o